Hola amigas y amigos, tercera llamada comenzamos. El 2 de noviembre celebramos en México el Día de los Muertos o de los Santos Difuntos. Es un día de fiesta. Colocamos en nuestros hogares ofrendas en su honor. La ofrenda tiene un mantel blanco que significa pureza, sal y copal para purificar, veladoras que iluminan el camino del Mictlán hacia nuestros hogares y el camino de regreso. Flores de Cempasúchitl o flores de muerto. La comida que más les gustaba. Chocolate, pan de yema, calaveritas de azúcar con el nombre en su frente. Las flores que más les gustaban. Muchas flores de Cempasúchitl. Refrescos, cervezas, vino. Les ponemos su música favorita y comemos con ellos. En un cortometraje escuché la frase, Somos el pueblo del maíz. Nos alimentamos de él y cuando morimos, alimentamos a la tierra para que nazca nuevo maíz. Que tengas un lindo día. Gracias por suscribirte a mi canal, por darle me gusta y por compartir mis videos. Hasta luego.